Esto que dice los ángeles del cielo, ¡sigle rey! ¡Seguimos! A los ángeles del cielo se parecen, en lo lindo y en lo hermoso Tu destreza es el que quiere darte el pozo, el que viene rendido de amor, el que viene rendido de amor Si tuviste yo quisiera una mirada, y a tus ojos me decíare Un beijito de esos labios de corales, que me dieran en prueba de amor, que me dieran en prueba de amor Con las cosas más hermosas te comparo Con las gotas de rocío ¿Cómo quieres que te olvide ángel mío? Si eres dueña de todo mi amor, si eres dueña de todo mi amor A los ángeles del cielo se parecen, en lo lindo y en lo hermoso Tu destreza es el que quiere ser su pozo, el que viene rendido de amor, el que viene rendido de amor